¿Macho o machito? Machito es igual macho y machito. ¿Cuántos años tiene usted, viejo? Tengo, ¿para qué le voy a mentir? Tengo unos sesenta y cinco, por ahí, unos sesenta y cinco. ¿No se acuerda de su edad real o qué? No, ya hay mucho que... No me acuerdo que... Nací en las 10, 10 de junio, porque no me acuerdo en qué fecha. ¿No se acuerda el año? No. Ah, y si aún usted tiene sesenta y cinco. Aquí tengo la credencial. Ah, ok. Aquí tengo la credencial. Muy bien. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Le va, los quiero invitar a que se vayan a vestir con mis amigos de Ocean Drive Boutique. Los que están viendo ahorita en este muñeco, tenisito, mi amor, pantaloncito, playerita plebada. Mis amigos de Ocean Drive Boutique, aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes, por el malecón nuevo, local 9B, en Plaza Cubo. Tienen envíos a todo México y Estados Unidos. Si quieres vestirte para un cumpleaños, una fiestita privada, un antrito, lo que quieras, mi amor, ellos te pueden vestir. Jálate, jálate ahí con mis amigos de Ocean Drive Boutique, aquí en Culiacán, Sinaloa. Quieres seguirlos en las redes sociales y enterarte de descuentos, promociones. Aquí está el número de teléfono en pantalla. Y si mandas un mensaje que va de parte de los mafias, te van a dar un buen precio. ¡Ánimo! Y aquí andamos al chingazo. Bula para adentro. ¿Y qué onda, compa? ¿Cómo está? Cuénteme. ¿André? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, bien. Pues malo, malito, así amanecí de velado, de la crudita. Andaba en una pachangriona, con el piloto. ¿Andaba chambeando con él o qué? Sí, bueno. ¿O va nomás de acompañante? Acompañante y con él. ¿Y cómo se puso la fiestona? No, más si nada. ¿Miré videos ahí? Mucha muchacha, hasta que andaba bailando. Agarraste una loca y vámonos. Así la cargaba, venga. Así la cargaba, bien agarradita. ¿Besito? Sí, bien. ¿Neta, venga? ¿Tampoco así? ¿Oye, estás bravo entonces, viejo? Ni modo, venga. ¿A poco a los 65 y más? Todavía, todavía. ¿Qué es porque no habla? Así, venga. ¿Con pastillita o normal? No, nada, nada. A ver, nada. A ver, no. ¿Qué es lo que te gusta que te hagan las mujeres, viejo? ¿Ah? ¿Qué es lo que te gusta? Que me agarre aquí. Me agarre aquí. ¿Nomás que te agarre? Que me agarre y luego... Que me manuseen. Que me manuseen. Y yo agarrarla. Agarrarla de aquí. Es de bonito, es de bonito, oiga. ¿Tú eres enamorado, viejo? ¿Mandé? Eres enamorado. Enamorado, oiga. ¿Cuántas viejas tienes ahorita? No, ninguna, oiga. Ay, ¿cómo estás hablando, pues? Ah, pues una vez agarré una, pero me dejó, oiga. Ya no he podido agarrar. ¿Tienes hijos? No, oiga. Según que la vieja que había agarrado, la había tenido una, pero el viejo me dejó. Porque me salió bribona. Ah, te salió bribona. Ajá. ¿Por qué? No, porque me salió bribona, porque a mí no me quería. A mí no me quería la señora esa. Yo me la robé para que dijera, para que no dijera la raza que era yo. ¿Por qué me la robé yo? Ah. Ah, ahí, pues, ya en tempecillo. O sea que la gente en el rancho decía, no, el Margaret, le gusta el pico. Entonces, otra raza me ayudaron. Dije, me la voy a robar para que no diga que soy joder. Por ahí me la robé. Y, bueno, ya no vivo, ya no veo, había nada. ¿Hace cuánto la dejaste? Eh, ya tengo tempecillo. ¿Cómo cuántos años? No, no me acuerdo. Viví trece, trece meses y viví con ella. ¿Tres meses? Tres meses, trece, trece meses. ¿Trece meses o trece años? Trece meses. Años, yo creo. ¿Meses o años, viejo? Años, 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 yo creo. ¿Tú crees? Y luego dice, dice que, cuando nos apartamos, dice que ya iban para allá y tuvo una, yo creo, una niña. De marco, ya no me tocó mi, no me tocó mi dala. Nos apartamos. Le zambutiste un plebe, seguro. Sí, pues ni modo. Pero aparte de eso, ya no, no. No, ya no veo nada. Allá ando batallando, batallando, porque yo agarré alguna, porque está dura la vida. Está bien dura. Sí, porque allá en el rancho eres nomás, yo solo, lavando, ¿verdad? Estás dura la vida, lavando yo solo. ¿Haciéndote comida? No, comida, en vez de pasar unos días aguantando el hambre, porque no hay quien, no hay quien que me dé comida. Pues hace falta una ruca para que me dé comida y luego que me lave. Que lave la ropa, pues. Ay, ¿y cómo la vas a mantener? Que trabajando, ni modo que... ¿De qué trabajas, viejo? Haciendo milpa. ¿Milpa? Milpa. Siembras, siembras tú, pues. Sí. ¿Milpa de qué? Milpa de maíz. Nomás, puro maíz. Puro maíz. ¿Motita no siembras? Nada. ¿Por qué? Porque no... Es que yo ya estoy roco. Estoy roco, me duelen después las piernas. Las rodillas. Ay, hijo de... Cuando voy a una parte, cuando voy a una parte, voy a salir a campear vacas. Porque yo en eso, en eso, en veces teníamos vacas nosotros, mi papá. Me iba yo a campear. Sí. A caballo. Entonces en ese tiempo teníamos bestias nosotros y ahora... No tenemos. Una vaca tenía porque me perdió. Hace poquito. Bueno, en las aguas. En las aguas. Se me perdió. Se la debe llevar en un arroyo. A mí. Pues no llovió. No llovió. No llovió. Para que había salido el... Para que se la había llevado al río. No llovió tanto. No llovió. Sí llovió. Pégale un trago. Pégale un trago, viejo. ¿Cómo está? Ay, chiquito. Chulada. ¿Verdad? Chulada. Ay, me queda un becerro. Un becerro está... Y lo quiero vender. Pero los vendes, ¿los vendes o qué? Andrés. ¿Los vendes los becerros o tú los tienes para criarlos y comértelos? No, no, los quiero vender, pero no... Pero yo le quiero dar carrito porque está bonito para la cría. ¿Cuánto? Andrés. ¿Cuánto lo quieres dar? Pues yo le quería dar... Lo menos... Ahí le pedía a la raza 15 por él. O el 18. Pues no quiere la raza. ¿15 mil pesos? El becerro está bonito para la cría. No, viejo, te pasa de verga, viejo. ¿Por qué? El chibrecerro anda en 3 mil pesos ya. ¿3 mil pesos? Pasa por un rancho y te lo regalan, a la verga. Sí, pues sí. Allá para el rancho, allá donde yo vivo. Van a comprar redes, la dan cara. Pero vacas, viejo, vacas. Becerro, el becerro vale bien barato. No, cuáles, están caros los animales. La vaca. La vaca todavía la paga baratona. Aquí en el... Cuando la vende allá. Ay, no, pues vas a tener que... Si te dan 10 mil bolas, no lo vendes. ¿10 mil bolas? Sí. No, está muy barato. O sea, chance que lo pueda vender. Chance. No, pero está muy barato en 10 mil bolas. La pura neta, yo lo quiero dar más carito porque está bueno para la cría. Uno dice que no vale, que no vale el becerro porque está colino. Que las crías nacen, que las crías, si piden al becerro, nacen colinos. Mentira, mentira la gente. A ver, güey, me dijeron por ahí que cantas bien perrón, güey. Sí, canto buen perrón. A ver, ahí chete una... Pégale un trago y échete un pedacito de rolita a ver si es cierto. ¿Qué, pero de gratis? Primero, primero, primero. ¿Onde? ¿El mochi cómo que... Ajá. Ah, que el mochi primero. ¿A cuánto? Pues ni modo que no, es una feria. ¿Cuánto? Pues uno, le perdí uno... Uno mil pesos. No, 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 no. Tanto no, güey. Uno, uno 500. ¿Quieres 500? Sí. Por cantarme una canción. O 500, güey. Ah, pues, dale, pues. Ah, bueno. Afínala la randa. Afínala, afínala. Ajá. ¿Quieres... Pregúntale qué es el corrido o qué es el corrido? Es que yo nomás sé, nomás, canciones, nomás. Así lo que... Las canciones que se haga. Pues sí, pero ¿cuál te sabe? Me sé, es la que dice La Perra Pinta. La Perra Pinta, La Perra Pinta. A ver. Y luego el corrido, el corrido y los compadres. ¿Los compartes? Sí. A ver. Bueno. Esto tiene La Perra Pinta. Bueno. La Perra Pinta. Sí. A ver. Una Perra Pinta, Pinta Orejona, se busca la cola, se te la rabona. No vi, huele yo a ser ambión, la quiero la cara como un chicharrón. A tu suela bajando la loma, pica la leña, echa la maroma. ¿Qué bueno? Fijolito Pinto, que ha enamorado, ay, como sufro enamorado. Mamacita linda, mamacita linda. Mamacita linda, mamacita linda. Ay, Vicente, saca la banquita, pa' que se sienta. Vamos a ver. No veis, huele yo a ser ambión, la quiero la cara como un chicharrón. Se estuviera bajando la loma Finca la leña Echa la maroma Hijo de esto, pinto Está enamorado Ay, cómo sufro Enamorado Ay, ay ¡Pum, pum! ¡Al piloto perdido! ¿Vaca? ¿Vaca, mamá? ¿Un corridito? A ver Otro, otro Afínale, afínale, viejo Afínale la gargantona Ay, chiquito Está bien bravo Eres un embudo Te digo Voy a cantar En un corrido Ahora pongan Atención Que mataron Los compañeros Y me tarde De nuevo Los Joaquín Eran rancheros Don Iguére Gran mayor La Lolita Una coqueta Que quería andar Con nosotros Un domingo Que tomaba Como las seis de la tarde Hacen de Díaz y a Rodríguez Lo va a matar Compadre Ah, ah Jajaja Doriguelo Contestó Sacando una Treinta y dos Por el amor De Lolita Lo mataremos Los dos Ahí está con eso Para que no te den Otro trajito Otro trajito Ajá ¿Cómo? ¿Cómo se le hizo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se le hizo las canciones? Estuvo bien Ajá Andele Quisiera grabarlo yo En un estudio Ajá En un estudio Y para que nos corran A chingados los dos ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues tú pides ¿Cuánto? Tú eres el artista Pues ya Ya le dije ¿Y no tiene nada? No me da Porque yo que nada ¿Te puedo dar? Ah Dinero Dinero No, viejo Riondo Ay, ay, ay Riondo Oye, viejo Ande ¿Y con esa rolita De la perra pinta Has conquistado Una morrita por ahí? Pues sí ¿Huevo? Por eso Por eso Toda la La raza Aquí me trae Aquí me trae Por famoso Y no las plebes Ah ¿Qué te dicen las plebes? Abraja Ay, pues ¿Qué hubo, Margaro? Nomás me ven Y conocerme Aquí anoche Y conocerme Tante Allá por Allá por Yo vivo Aquí en el salón Y toda la gente Oiga ¿Qué hubo, Margaro? Andes aquí Y luego A fotos Oiga Sí Ajá Así es bonito ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ey! ¿Por qué me grita, loco? Ah, sí, sí ¿Sabe una cosa, viejo? ¿Qué crees que me acaba de decir el piloto? Acabo de leer el mensaje A ver, ¿qué? Y aquí está de testigo, güey Yo no sé A ver Este viejo quiere ayudarte A que dejes de pistear ¿A qué? A que dejes de pistear ¿A pistear? Sí, que dejes de tomar, pues, cerveza, alcohol ¿Que dejes de tomar? Ey A ver ¿Y por qué? Pues él te quiere ayudar, pues Sí Que me ayude Pero te quiere encerrar en un centro de rehabilitación ¿Por qué? Pues porque quiere ayudarte Ah, sí ¿Cómo la ves? ¿Aceptas la ayuda? No Ay, pues, ahí está afuera la gente ¿Me están hablando? ¿De qué? Pues está la combi ahí afuera ¿Ah? No Te trajo con mentira este viejo No, 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 no Nada Así me acaba de mandar un mensaje este viejo, compa ¿De qué? Me dijo, eh, compa Jorni Que no se le olvide la combi Porque ocupamos encerrar a este viejo para que deje de pistear No Ah, pistear No, no, no No tomo tanto Ah ¿Andas crudo? ¿No estás diciendo? Ah, pues la noche Porque la noche, oye Yo no sé Ahí está afuera la combi, viejo ¿Cuál combi? Pues está una combi afuera de los vatos del centro de rehabilitación No, no, no ¿Pues eso qué? Pregúntale, ¿qué es la combi? A ver, ¿qué es la combi? Es una camioneta Una camioneta Donde te suben ¿Ah? Donde te van a subir ahorita cuatro personas No, no, no Para llevarte al centro de rehabilitación No, no ¿Y por qué? Pues no te digo que este viejo te quiere echar la mano para que dejes de tomar No, no No, ma Es esta poquita cervejita Ah, ¿y los cuatro botes que están afuera? ¿No quieres ya? ¿Ah? ¿No quieres ya cerveza? No, no, no Este para la crudita ¿Entonces la cruda va? No Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les digo a los vatos? ¿Los vatos? ¿Qué les van a decir? Pues dime tú ¿Ya vinieron? ¿Ya están allá afuera? ¿Qué me van a andar llevando? ¿Te van a llevar, viejo? ¿No me van a llevar nada? Te van a llevar porque este viejo me dijo a mí y yo pedí el favor No No ¿Quieren meterte al centro de rehabilitación para que te rehabilites seis meses, viejo? No, no, no ¿No vas a ver ya el becerro? ¿Ah? ¿Ya no vas a ver el becerro? ¿Por qué? Pues porque están encerrados seis meses aquí en Culiacán No, ¿qué me van a cerrar? ¿Qué tal con ti becerro, va? ¿Con ti becerro? No ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ah, cómo encierro con ti el becerro? ¿Ah? ¿Sí jala o no? A ver Este viejo me pidió el favor, yo no sé, yo sé verga Ahí los pleos están afuera Ahorita que terminemos de grabar, te van a subir ¿Me van a andar subiendo? Ah, pues a ver cómo le haces A ver cómo le haces Ni que tuviera manco, dile ¿Eh? Ni que tuviera ¿Ah? Ni que no tuviera mano Si te pegas un tiro con los cuatro viejos No, que me andas apagando De uno en uno sí ¿Ah? De uno en uno sí, ¿ah? No ¿Ah? Entonces que se vayan los vatos, que se vayan No, que se vayan ¿Por qué? ¿Para que vayan? ¿A qué? Porque no me van a encerrar nada Yo no sé A ver, ¿cómo le haces para que no te encierra? Apenas que suelten unos billetes de los que traes Ah, pues con seguro Usted me tiene que dar porque las cantaditas ¿Ya te doy mil pesos? ¿Mande? Dos canciones, yo aquí las estoy apuntando ¿Mande? Mil pesos te debe, quinientos por cada uno ¿Cuánto? Quinientos Quinientos y quinientos son mil ¿Qué? Que te debe por la cantada Ah, sí, ¿ah? ¿Cuánto te debo? Juego dos canciones ¿Cuánto te debo entonces? Por mil pesos Ah, pues te lo doy ¿Ah? Te lo doy a la verga Chupa Ahí están a la verga ¿Qué están? Pero te van a subir ¿Ah? Yo no sé Los vatos allá afuera están No Te van a subir, viejo Yo no sé ¿Cómo no me van a subir nada? Ah, pues vamos a ver si es cierto Vamos a ver Ah, bueno Cántale una, una, una de Quilón ¿Eh? Una cancioncita de Quilón Cántale La, esta, la, la piedrecita No, no, ella no me la ve No ¿Cuál otra? ¿No te sabe la itálica, viejo? ¿Mande? La itálica ¿Cuál es esa? No ¿La canta el piloto y su estilo? No, ella no me la sé Sube tal itálica No, no, no me la sé Es que Canciones de esas románticas No, no sé Yo no le digo que Sí, canciones Puedes rancheros acá Ah, esa que dice Sí, le voy a ir A ver, canta, canta Una, dos, tres ¿Cómo vale aquí que le chingaba? ¿Cómo le vale aquí que le chingaba? No me acuerdo Ah, sí, ya me acordé A lo lejos de Bici una vela Que a la playa se cerca con calma Es un barco que viene por tierra A llevarse a la edad de mi alma Tenga copa muy llena de vino Tenga copa muy llena de licor Soy borracho y borracho y perdido Adelaida se vino a llevar Ay, no Marinero que tener su piedra Y beber en ese vapor No remedio mi padre me manda No remedio mi padre me manda Es pernicio y perdido Tenga copa muy llena de vino Tenga copa muy llena de licor Soy borracho y borracho y perdido Adelaida se vino a llevar Ah, cómo no Ajá Ay, perroña Oye viejo Márgaro Cuéntame una historia, güey Que te haya tocado allí En tu adolescencia Onde Que esté triste Una historia que esté triste De tu adolescencia Cuéntame Cómo Cómo De qué, a ver Pues cómo que cómo Te estoy diciendo ¿No entiendes o qué? Está igual que el vocabrava ¿No entiendes las preguntas, loco? Pues no voy a entender, oiga Mira Ajá Cuéntame una historia De tu adolescencia Ah, sí Que esté triste Para conocerte Ah, sí ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le contar? A ver A ver No, mejor Mejor cuando te robaste la morra Ah, oiga Una verdad Eh, pues ya hay muchos años Allá en un rancho En un rancho mío Ey Íbamos toda la raza A una fiesta Y entonces no se usaba Carro Pura 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 bestia Y una Un amigo Un amigo mío Me dijeron Carro Ya va a salir la muchacha Ya va a salir la muchacha Alítate Porque ya va a salir la muchacha Y un amigo Se puso el vestido Se puso el vestido El amigo De la morra De la que me iba a robar yo Y Entonces se puso El amigo El vestido De la De la muchacha Ahí va Ahí van las Digo Ya va a salir Un primo Hermano mío Ya Maravillado Ya vengo Que ya va a salir la muchacha Ahí Ahí vengo En la noche Y pegar la luna clarita Ahí vengo Salió el amigo Ahí vengo Por el río Por el río En una parte En una parte Nos paramos Y cuál El carajo Le podías Cuidado Así ¿Quién será? Era Medallio Macho Ay cabrón Y le dice Que el amigo Que le había Tidado Mentira Que le había Tidado Lo agarró Lo agarró Lo pichita La yotone No 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 Es mentira El amigo Pero le dice El amigo Que le había Tidado Mentira El amigo Tidado El vestido De ella Porque tenía Pantalones Pero le pudo El vestido De ella Para que No le iba No le iba A conocer Entonces Se pudo Chichi O sea Ellos eran Toroncos De chile Que creyendo Que eran muchachos Pero era hombre Le ponía Cuidado ¿No? Tenía bigote Se pudo Para arriba Allá ponía La fiesta Allá amanecimos Por allá Entonces Dormiste con él No Ahí no está diciendo No ¿Cómo iban a dormir Con él? No Pues lo que Está entendiendo No 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 le digo Que me la traje Así Creyendo que era Muchacho Pues no era Muchacho Y ya no regresaste Por la otra La verdadera No Ya no Ya no Ya no Ay ¿Por qué? Ah pues Ya no Te la aplicaron Y te aguitaste Y ya mejor no No Ya 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 que me la traje Nos fuimos Para arriba Allá no era la fiesta Allá amanecimos Allá Pero ya hay muchos años Era Hay muchos años Entonces Teníamos la fiesta Amarrada Y allá amanecimos Hasta Otro día de la mañana Nos vinimos Un pacotón Cerrado Y en peda A caballo A caballo En ese tiempo Tú pisteas Desde Morrillo Desde Morrillo ¿Por qué te gustó Pistear? Ah pues Ni modo Así Porque ahora Así cuando hay fiesta Toma Así poquito Por acá Me gusta Así poquito Así como hay Como hay fiesta Cuando hay fiesta ¿Quieres otro bote? No Un ratito Un ratito Ahí tienes todavía Un poquito Si quieres te traemos otro bote No Ya con eso Con eso lo haces Oye Y esas mil bolas ¿Qué? ¿Los agarro entonces Para atrás? ¿Los agarro para atrás? No agarro Ay ¿Para qué estás chingando Pues viejo? Me las andas aplicando Ya me iba a quedar Sin lonchi Loco Me compré a mandado Güey ¿Me quieres quitar la feria? No Oye Margaron ¿Dónde? Ahí en el rancho Güey ¿A qué estás dedicado? Aparte de la siembra ¿Mande? ¿A qué estás dedicado? Aparte de la siembra ¿En qué he dedicado? Eh Pues a chambear A chambear En vez de a chambear Campear ganado En vez de poquito Campear ganado Es corretearlos ¿Va? Ajá Meterlos al corral Al corral En vez me voy para el monte A chambear Y allá me quedo Allá me quedo Porque Y lejos Porque eres No lejos Cuéntame Cuando te quedaste el otro día Ajá Una vez En las aguas En las aguas Me fui Para un rancho Y nos vamos a ranchar En las aguas Me quedé allá Allá Llevaba tantita Comida Para quedarme En un rancho Ni nos vamos a ranchar En las aguas Ahí me quedé Y me fui Para una A chambear Una vaca Era la que me perdió Y fui Allá Allá Me quedé en el monte A dormir Sin cobijas Y nada No De suerte que había cobijas De suerte que había cobijas De suerte que había cobijas En un campamento En aquellos años Se quedaba la gente A trabajar Y había cobijas Pero Esa vez Me agarró Iba a venir bajando En una Una corta bajita Y me agarró Una lluvia Ahí porque Una lluvia Una lluvia Y me quedé En una parte ¿Te mojaste todo o no? Poco Poco me mojé Y no me quité La ropa No me quedé Entre otros patos No, otro Y quité La ropa El pantalón No me lo quité Y que se chinga Por eso Por eso Me suele Por eso Cuando yo No traes nada puesto En la rodilla No traes nada puesto Vendas No traes No, nada Así no ¿Estás piernudo, viejo, todavía? Estoy piernudo Se aguanta Pero en vez Se me duele Ay, una señora Una señora Aquí No me acuerdo En Tamazula Me dio una Un 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 tempurato De pomada Ahí como Así como Verde De la campana No era No me acuerdo Ardía más La pomada Esa Me quedé poquilla Para juntarme Si me duele Si te ayuda Si te ayuda Esa pomada No, poco Ya me queda poquilla Me junto Así A mí me ha llevado Una Una Tengo un caballo Tengo un caballo Que me lo regaló Un chaval Allá En el rancho Y yo Y puta Flaco No tengo Más bestia Ni músculo Y luego Está Está ciego Tuerto Ahí Está tuertón Ando a caballo Yo tengo más bestia Para andar a caballo ¿Qué le ha hecho en el ojo? ¿Qué le ha hecho en el ojo? Te sé de esto Te he hecho de esto ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Bueno La azúcar Con La La sal La sal con azúcar Bueno Le he hecho ¿Gotitas o Lembarras? No Agua Aguitas Y luego Y luego Está matado De lomo Se mata Es que tengo una silla Y se mata De lomo Se mata de lomo Y me regaló una silla Allá Un sobrino mío Allá De De Se mata De hecho Su padero Para que no se mate Por su padero Y está flaco Parece No es el caballo Que le dicen En la escalera ¿La escalera? Eh Pues no Por las costillas Que le notan Pues No No El caballo Está en la secución Si está flaco ¿Y qué le das de comer? Ahorita Nada Porque no No tengo Ah no Si tengo Mejor compro comida Para Para ti Ahí Pues le voy a dar A veces Le compro comida Ah Y si te llevas El caballo Para el monte Y lo dejas Ahí comer ¿No come o qué? Si come Ah Entonces Ahorita Allá En el rancho Y yo vivo Ahorita anda suelto Bueno Está festia Y hay muchas De esta Caraja ¿Cómo le dice? Higuero Y chalate Está así Poquito No está muy flaco De aquello Porque hay muchas Les gusta Para el rancho En el yo vivo Hay muchas De esta Bola Bola Higuera Pues chalate Más bien Aquí tengo ¿Ah? Ahí No Aquí tengo Ay Y allá Decía la raza Oiga Decía la raza Allá En una parte Que había En una parte Decía que había Animales Ahí En una parte En una parte Que En una parte Se van al rancho Y tiene chiva Y el animal Se la comía En la chiva En las aguas Y me Y me Estoría a la raza Y me Te va a salir El animal Y una vez Cuando yo andaba Cuando yo andaba Campeando Esa vaca Me dio una Una peluzada De una Un animal Dijo De seguro Y la comía El animal La cría Ahí Entonces le hablé Yo por radio A una persona ¡Oye! Me dio una vaca Un animal Una Por la seña De la cría Que se le vea Le hablé Y otro día En la noche Amiguito Oigan ¿Cuál de dormir? ¿Te dio miedo? ¿Mande? ¿Te dio miedo a ti? ¿Cómo ni modo que no? Oigan Me decía Que me iba a salir El animal Me iba a salir El animal No Y se me No navegaba Nada Ni pistola Nada Nada Navegaba Una Una daguita Cuchillo Yo enfoco Nada Lo que navegaba Me parecía Un machete Me parecía Que no había Un machete Y cuál Es la noche Cuál de dormir Y luego El sendedor No Pasé El hombre Nada El sendedor Hasta otro día En la mañana Vinieron Un rato Un gobrino A buscar Unas vacas Para Me llevaba Alonji Y yo En la noche Para que no me Hacía miedo Gritaba Al día Uuua Uuua Así hacía Toda la noche Toda la noche Para que no Llega el animal Para correrlo Para atrás Para correrlo Para atrás Sí, para que no llegue el animal Y como tiraba bajando Y ya Pon, pon Y hacía Uuua Así como los perrillos Para que no llegara ¿Y qué animal era? No Allá Allá para un rancho Llegar a comer Gatos, lobos Coyotes No, coyotes Yo creo ¿Cómo te llamas por radio? Y un amigo De ella Por radio Decía Por radio Oye viejo Ahorita tienes lámpara Para allá Para el rancho ¿Tienes una lámpara o no? Ahí tengo una Bien perra ¿Yo? Tengo una La compré Una lámpara No me acuerdo de ¿Es la que te dijo? ¿Ah? No, era Era foco Era foco de eso Oigan Foco de un No me acuerdo de 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 ¿De esto? ¿Manda? ¿De eso fue? No, 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 no Foco de un Amarillo Le dije ¿Eh viejito? Eso El foco amarillo No sé Para nada Para nada Y esto se me descarga Ahí tengo una Lamparona viejo Mira Tráetela Carlos Está arriba del 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 Una lampadilla Pinche ¿Cómo se llama esa madre? El microondas Wey Para que la vea el viejo Si le gusta que la lleve Si no va a comer verga La compré Una vez Una vez Compré Lámpara En el rancio No me acuerdo que tanto Me costó Eh Nomás Por el foco De la ojícula Lleitos de chinga Lleitos de chinga Ahí tengo una Lamparona viejo A ver Nomás Una compa ¿Manda? Para haber tenido dos Para regalarle una Al viejo Tuyo este ¿Quién? Tu novio No El piloto no es el novio mío ¿Qué es tuyo? ¿Manda? Mira viejo Manda Mira Mira A ver Págame tu vaso Te vamos a preparar más Te vamos a preparar más Más Vitamina Mira No le dejas nada Hijo de la chingada Era un ¿Eh? Espérate 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 Viejo Ahorita te lo voy a poner Para que Para que ¿No? ¿Manda? Para que te la lleve Esta No te agarro dormido Viejo a ti ¿Manda? No te agarro dormido Claro que no Y aquí Oye güey Manda Oye ¿Qué le dirías A las morritas Que te están viendo ahorita Porque es un chingo De morritas Que te están viendo Ahí te va Hasta me antojó La michelada Loco Tómese una ¿Eh? Tómese una Ay si me A mí me da por culiar Hombre Eh Culiar ¿Qué? Eh Con seguro No Culiar Hombre Si me tomo una Me va a por dejarle Caer el material No Así que ustedes saben No ¿Y yo por qué? Cállale Cállale Pues vamos Estamos tomando Si voy a tomar Vamos a tomar los dos Ah Ahí tengo Iré Del chacaleño Que me trajo El maillete ¿Ah? Chacaleño Ahí está Iré Ahí está Una Ahí están Dos ¿Quieres un traquito De eso? No, no, no ¿Cuál? Oiga Está bien fuerte Este me lo regaló El piloto No, pero ¿Eh? Te pones bravo Ahí Te pones bravo Bueno Iré Esta lamparita Viejo No No, con esta madre Viejo Iré Un gato No Me va a tomar la calle Mira, mi amiga Sí, la neta Iré Qué merga Gato Madre Viejo ¿Cómo la ve? Como piloto El viejo Esta lamparanda Como unos 50 mil pesos Viejo ¿Cuánto? Si te la doy Y la vende Agua, ¿no? Agua de qué? ¿Cómo aguas? Frescas ¿Ah? Aguas frescas Aguas frescas Irá 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 ¿Ah, sí? Irá 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 Por eso Por eso Esa misma Porque está más Aquella Está Sí, la cabecilla más larga ¿Cómo? La pantalla Pues La pantalla Y luego tiene La heja Chingadera También Así como Hizo Allá La carga Es recargable Esta era viejo Mira Allá Con aquella Se carga Con el sol Según dice Esta carga Con el culo Viejo Esta Mira A ver A ver Si la puedes prender A ver si la entiendes ¿Cómo la prendes? Tonto Si le sabe Viejo Ándele Ajá ¿Y cuándo es la vieja? ¿Eh? ¿Con qué? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive qué? La que se carga Ahí se carga Viejo Pero no A ver No trae cargador esta ¿No tiene? No tiene Tiene que buscarle un cable ¿Cómo la ves? Con papiloto ¿Estás bien? Con ganas de quitársela va ¿Eh? Ahí le va A ver viejo Es tuya viejo Gracias Mi amigo ¿Eh? Para que guache ¿No? ¿En mande? Sí Ajá Ahí ¿Cómo no? Ahí ¿Ah sí? Sí ¿Cómo no? ¡Mareada! ¡Ay! ¿Hadá? ¿No le apuntó ¿Ah? ¿Usted cómo se llama? Rodolfo ¿Dónde? Rodolfo 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 Bueno Yo Márgaro ¿Verdad? ¿Y su apellido? Mi apellido Fernández Fernández Noriega Fernández Noriega ¿No era hermano de mi papá usted? Ah Mi papá Se llama Fernández ¿Se apellida Fernández? Fernández ¿De dónde nació usted? ¿De dónde nació usted? ¿De dónde nació usted? Yo Yo Según mi mamá Decía que Yo nací en En una parte Del monte Ahí En el monte Pues oiga Porque más antes Mi papá y mi mamá Nos íbamos Nos íbamos Al rancho allá Y yo todo Todo el tiempo Todo el tiempo Cuando había Mi mamá Salí Enfermo Me daba caventura Y me asustaba En la noche Oiga En la noche Me daba la caventura fuerte Me asustaba y me pasaba aire Es que iba Me iba a caer la casa Eh, platíguese Cuando te operaron ¿Ah? Cuando te sacaron el plebe ¿Cuál plebe? Ah, eres mujer ¿Eres mujer o qué? No Es que me enfermé yo Ya hay mucho Oiga ¿Enfermé? ¿De qué? ¿De qué es tú? Enseñale la rajada A ver, a ver A ver la rajada La vejícula Ah, la vejícula A ver la rajada Inca Tu madre Tu Ajá ¿Se ve? ¿Sí? A ver Estíralo así Ah Estíralo ¿Por qué dos veces? ¿Por qué dos veces? Me pusieron esto ¿Pariste cuate o qué? No Ah, entonces Pues me Me trajeron Me trajeron Allí al rancho Hace un tiempo Malo Que no podía Encogido Que no me dolía Allí al rancho Allí al rancho Ni me robé Esa morra Que me salió Bribona Ajá Ah, el de los huevos de toro Ajá No La señora Era bien asustada Dijo Este amigo Se va Sin morir Entonces La señora Dijo Llévelo Acá para lo dearte Ni yo vivo Y pasé varios días Lo dearte En el rancho Ni yo vivo Malo Bebido Y pasé que al tiempo Me trajeron Para Tamazula No se daban cuenta Que tenía No sabían Que tenía No sabía Y duraste tiempo Así hinchado Y con dolor No, no Ya en una parte Me trajeron Allí en Tamazula Con un hermano mío Ya fueron En una parte A checarme A ver Y una cuñada mía Fue Me iba a dar una bebida Fue alimento Con Pégame otra vez Dolor Otra vez En una casa En Tamazula Y un hermano mío Fue Iba a buscar papeles Para arreglarme Seguro Para que no Me cobraba tanto Cuando ya Empecé a llorar Porque no Vuelta el dolor Ahí se vino Un hermano mío De volada Y Se mandó A llevar un carro Para Llevarme En un En el hospital En Tamazula Ahí Allá Me secaron Allá En Tamazula Un rato Un rato Me secaron Un rato Allá Y ya me trajeron ¿Y qué fue? Niña o niño No, ¿cuál? Hombre Nada Un amigo Dije que había tenido Plevi ¿Cuál? Plevi Allá Un primo Hermano mío Mentira Oiga Y un primo Hermano mío Otro día Cuando La primera vez Con Me pegaron Ahí estaba Buscando A ver Qué había tenido Debe Mentira Oiga Es mentira Y padre Mario Mario Esa que tantas veces En el hospital La primera vez Me pusieron Un aparato La primera vez Una como Para que le lleve Todo el cocinero Y ahí después Porque allá El mismo Miento Me sangré Me llevaron Patanazula Y el mismo Miento Me sangré Me pusieron Una Ah, ¿no era embarazo? Una bombona Así Bueno Un aparato Como una máquina Para sacarte Todo Para que el bebé Naciera bien Pues el bebé No ¿Cuál bebé? Oye Tú Pancho Pancho Margarito Ah, Margaro Sí, Margaro ¿Por qué el piloto Te dio vaso rosa, loco? Mande Mira, te dio un vasito rosa Un vasito rocia Rosa Es la misma Es la misma Eres hombre Es la misma Si que veas un vasito El color No importa Dice aquí Pregúntale ¿Cuántas burras lleva? Dice ¿Cuántas burras? No ¿Cuál burra? Burra Sí, en el tiempo Sí En el tiempo Aquellos años Por ahora Ahora no Ahora no ¿Cuál burra? Burra Burra Oiga Esa es bonita A ver, a ver Pero en aquellos tiempos ¿Cuántas burras? Te, 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 te ¿No? No No digo que en aquellos tiempos Hay nomás batallando Una vez Ya hay mucho Sí Batallando Batallando Un amigo Me Me Pudía una Una burra Yo se paró La jija La 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 Aquellos años Dijo Marga Aquellos años Había un chingo Burra ¿Cuánto te iba a dar? ¿Cuánto te pagaron? No me acuerdo Que tanto me pagaron Que tanto me Un amigo Me iba Me iba a dar Algo Dinero Para que me chingara Una burra Y nada No se paraba Y le ponía Cuidado ¿Cuántas te echaste? ¿Ni una? Ni una Ninguna Ay no le creo Viejo La neta Neta Dice aquí Que mande un saludo Para Chacala Durango Dice ¿Mande? Un saludo Para Chacala Durango Dice Un saludo Para Chacala Un saludo Para Chacala Durango Que me mande Un litro de vino No, no, no Un litro de vino Dinero 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 Ah, vino o no No, vino ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero quieres que te mande? Lo que pueda ¿Cuánto di tú? Lo que pueda uno A ver Si quiere uno Dos mil pesos Dos mil pesos No, no, no Es muy poquito ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para mil De cinco mil Uno de cinco mil Si puede Si puede ¿Y los tuyos? Ah, y para el piloto Cinco mil Y para ti ¿Cuánto? Diez también Uno de diez De perdida Diez mil pesos ¿Y cómo lo va a repartir? ¿Ah? Para mí ¿Ah? ¿En los espejos? ¿De spend you? ¿Y a mí cuánto? A ver ¿Cuánto me vas a dar? Una Uno Un poquito La mitad La mitad Viejo suato Pues son diez Él quiere cinco No, no, no Tampoco una feria ¿Verdad? La mitad de los tuyos De los cinco De los mil La mitad de los tuyos Una feria Nomás No, no Bien Que te voy a dar Todo Poquito ¿Cuánto me vas a dar? No, poco ¿Cuánto? Bueno A ver ¿Cuánto? A ver Tú dime Será poquito Uno ¿Ah? Cinco ¿Y pa' ti? ¿Cuánto? Cinco pesos Cinco pesos ¿Cinco pesos? No, 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 no ¿Qué cinco pesos? A mí habla de miles Viejo No, no, no No se le da ¿Por qué? Muchísimas Cinco pesos Oye Viejo Dice aquí Pregúntale Si nunca le han Dado el besito En el No En el uyuyuy ¿Quién dice? ¿Aquí dice? ¿Qué me estás diciendo? Miguel dice ahí ¿Quién? ¿Miguel? Miguel ¿Qué me estás diciendo? Ahí dice Viejo Ah, porque diga Yo no sé leer No, yo no No, yo no sé leer Contéstale pues Dice Pregúntale Si le han dado El besito En el uyuyuy No ¿Nunca te han dado El besito ya? Nunca ¿Sí te gustaría? No ¿Por qué? ¿Y por qué? Ah, pues está bien No ¿Y por qué me lo van a dar? ¿Ah? Está bien malo ¿Sí? ¿Por qué? Está bien malo Que el uyuy Pregúntale que sea Si se lo ha empezado ¿Eh? ¿Eh? Pregúntale que sea Si se lo ha empezado Mira, fíjate bien Espérate, espérate Ah, bueno, bueno Fíjate Va a llegar al rancho ¿No? Va a amarrar el becerrito En un árbol Y te va a poner una mesa Viejo ¿Una qué? Te va a poner una mesa Ahí De frente al becerro ¿No? ¿Ah? Ok Te va a subir a la mesa Viejo Y te va a poner De riflito quebrado ¿Para qué? Ey ¿Para qué? O para que el becerro Te... ¿Eh? Oye Echa sal Echa sal No, 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 no Te deja caer un pedacito De sal de esa gruesa No es cierto, no es cierto Ey ¿Bolas? Ey No lo creo yo No lo creo Que no lo creo Ya no me tira Así es Algo quiere este viejo ¿Eh? Míralo Como te pones cuidado Y yo también te pones cuidado ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted qué es lo que quiere? Pues te estoy diciendo viejo El consejo del becerro El becerro Que te deje caer el enguetazo No, con seguro Viejo va Irá Te vas a ingrir con el becerro No, no, no Le vas a decir al becerro Te amo becerro No me dejes Con seguro Ah, ¿cómo no? Pues no es cierto Así me pasó a mí Ey, platíquenle a A este cuando Cuando le quemaste el baño a Margo A Margo A Margo Cuando te cae la novia A ver Yo andaba Yo noviando Andaba noviando Y andaba Cargando una novia yo Ay, me di coraje Porque otro vato Se robó la novia que cargaba yo Y se la robó al otro vato Y me enojé yo con Me enojé yo con Me dio coraje Que yo Te ganó la polla pues Ahí iba Ay Y yo Yo hice un baño Hice un baño de Pula Palma Para bañar Para bañar Ay Porra, Don Cuco Le cargaba una sandaleta Le prendí Al baño Y le dije Acabo Y yo lo hice Ay, para que no Se bañaba allá La novia mía ¿Era de Palma el baño? Era de Palma Ay Yo lo hice El bañito Ay, ¿de quién era el baño? De un compa Pero tú lo hiciste Yo lo hice ¿Te pagó por hacer el baño? ¿Vale? ¿Te pagó por hacer el baño? No, yo solo lo hice Ah, viejo suato ¿Ah? Viejo suato ¿Pues tú eres el que perdiste viejo? Ay, pues ni modo Es que una 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 Novia que Quiere uno Le da coraje O sea Nunca te has querido Matar a uno ¿Ah? Nunca has querido Matar a uno Ni un caga Porque si te anda Robando a la mujer Y que No Bueno, hijo de la chingada ¿No? No ¿Por qué? ¿Ah? Entonces no te enojas tanto ¿Ah? No te enojas tanto Si me enojo Si me enojo ¿Para qué voy a decir? Porque la raza me torea Pero esa prendida de baño No le vieras mucho al Gucci ¿A quién? El otro día que Que mantenga el sombrero Platíca la llena de baño Ah, sí ¿Por qué? Porque otra raza me Me torearon Había un velorio Y otra raza me Me torea Y ¡Uy! 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 Otra raza me torea Y Que yo Le sembré la lumbre ¿Pero por qué le echaste a la lumbre? Ah, porque me di coraje, compa ¿Qué te decía la raza? Ah, me torearon ¿Qué te decían? Me decían Pula chingadera Y ¿A poco A poco Ustedes le van a No aguantar No, pues no Ajá Uno Uno de fierro Para aguantar Todo Ando un vato ahí, viejo Lalo Escalante ¿Mate? Hazme un paro ¿Un qué? Un vato Ando un vato ahí Lalo Escalante Hazme un paro ¿Lalo Escalante? Sí Y dile cosas de tu parte, viejo Defiéndeme, viejo El vato Trae bronca conmigo Dile algo ¿Que trae bronca con usted? Ey Pero tú dile Tú defiéndeme Como si fuéramos amigos hace tiempo Dile cosas, viejo Ajá A ver, ¿qué le diría? Que no le dijera algo a usted Pero ponte bravo, viejo Ponte bravo Como hombre Mira esta cámara Y diles cosas Ajá Dile Ajá Te voy a decir ¿Por qué le hace ¿Por qué le hace algo al amigo? ¿Cómo se llama? Yo Lalo Lalo ¿Qué? ¿Cómo te dije? Durante Durante Lalo Lalo Escalante Lalo Escalante Dile esto, viejo Ey Dice te va a comer Eso, dile Oye Lalo Lalo Escalante ¿Por qué le dije A un amigo Amigo De eso De eso No, no es así ¿Qué? Cálmese a la verga Cálmese a la verga Si no lo Voy a meter Unos plomazos A la verga Unos plomazos Ajá Aquí traigo con queso Compa Aquí tengo con queso Viejo ¡Ay! Sí viejo Loco Oye ¿Cómo te caería Unos marisquitos Ahorita, viejo? ¿Mandé? ¿Unos marisquitos ¿Cómo te caerían? ¿Algo bien? Sí ¿Se te antoja? Sí ¿Un camaracito? Bueno, me comí en la mañana No, ya A ver ¿Qué hora es? Comí A de ratillo En una ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Las cuatro Las cuatro ¿Qué? ¿Veinte? ¿Cuatro veinte? ¿De la madrugada? No De la tarde, compia Ah, de la tarde va ¿La tarde? Pienga usted La hora del ralón ¿Eh? Pienga usted Tanto, oiga No Con el respeto Yo sé que usted Bien vivo ¿Vivo? ¡Ay! Platícale Cuando te ibas a Yervar allá Ah, de una vez ¿Ibas a Yervar, gente? No, yo Ah, te ibas a Yervar Ay, Diosito ¿Y eso? Ah, me fue Es que me Es que Tonto que Tonto que soy acá Y duré varios días Durado varios días Buscándome Me fui por un arroyo Para arriba Allá No un rancho Cargaba mochila Cargaba mochila Andaba Cargaba unos líquidos Una mochila Para tomar No Dijo ese Si tomo Si tomo No No Antoine Margaro Me va a contar No va Ay, no tomé Y después Anda Antoine Si usaba John Si usaba Oye, que te lo dejaste ¿Ah? ¿Cuál? ¿El radio? Ay Tengo un radio Ay Tengo un radio Pero no 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 hay para decir Eso Es de otra clase Y me voy a borrar Ya Para Para hablar Para hablar Si En vez me voy Para una parte Ya hablo Un historial ¿Verdad? Ay Oye ¿Qué te iba a tomar? ¿Veneno? Veneno Y ya al rato A los días Fue de buscarme Allá me hallaron A los días Y aguanté Como unas Dos, tres Varios días Sin comer Venía en una casa Le caía A A Flavia A uno De allá De un Rancho Un viejito Agarrar Liqueza Para comer Aguantar el hambre Y luego plátano Dejo plátano Dejo que de De palma ¿Mande? De palma Plátano Plátano De acá Que crece en la En la mata de mango ¿Verdad? ¿Cómo que la mata de mango? Ay Mata Plátano Dejo Jona Oiga Los mangos Son de Dejo que dan Bolilla Los plátanos Son racimos Compa Sí De racimos Que crece en la mata de mango Pues De mango Ay ¿Cómo? Los mangos Son Mango Los plátanos Son macolla Macolla Y luego Son racimos De plátanos Compia Y luego A un amigo Navegaba Cigarro Y le Fui Le Le agarré una cara De cigarro Para fumar Para aguantar el hambre Ah Con eso Aguantaba el hambre Con eso Con eso ¿Te lo comió? No Chupaba Chupaba Los prendías Con lumbre Ajá ¿Cuántos días fueron los máximos que duraste sin comer? Unos tres o cuatro días Sin nada de comer Yo sin cobijas A ver en el monte ¿Pero te drogabas o no? ¿Mandé? No ¿No consumías nada? Nada Nada Y fue un amigo a buscarme Fue como Tres personas a buscarme Allá me hallaron Y cargaba una ¿Una qué? Un riflito ¿Un qué? Un riflito Ah, un rifle R15 o cuerno 22 22 ¿Y? Ay, ya me Ya cuando llegaron Se asustaron Una Una persona Que decía que estaba No saben Se iba a rentar Porque Estaba Ya me hallaron Y es que estaba Día que estaba Se iba a rentar Porque decía que estaba yo Chingado Muerto Un gasto Ajá A llegar A llegar Allí vivo Está bien ¿O no? Se echaron para arriba Me dejaron para Me trajeron para la casa Una persona mía Me trajeron para la casa Y ya me Comía No quería comer Estaba enojado Aparte Y un amigo Me trajo Para un rancho Mío Te hundeas Pues La raza Me torea Pero ¿Qué no te gusta Que te diga La raza Viejo? Madre ¿Qué no te gusta Que te diga Que no me Me gusta Torea A mí no me gusta Que me toreen ¿Pero cómo? De cuando los bullies Cuéntale ¿Por qué Tengo ría Con los bullies? A ver ¿Cuáles bullies? A ver Madre ¿Qué bullies? ¿Te robaste unos bullies? No Ay, ¿cómo está eso? No, pues Unos bullies Allá en un rancho En un rancho Allá para Van para arriba Andaba yo campeando Andaba campeando En una mula En una parte Y ya Bullies Debo que Siembran las aguas Bullies Bullies Me matan pues Bullies No se dan No se dan las aguas Bullies Para agarrar agua Siempre En una parte Andaba yo Y otro Otro compa Buscando una Una mula Y nos llamó Bullies Y es que Roba bullies Me decían Ah, ¿y te enojabas por eso? Sí, sí, pues Ay, pues Si te lo robaste No, me lo robé Yo y otro compa Andábamos juntos ¿Ah? Pero ¿Qué fue? Fue unos pinches bullies Una pinche mamadita ¿Mejor qué? ¿Ah? ¿Mejor qué? ¿Qué qué? ¿Ya? Un pinche bullies Le van Una Enocarse Un pinche bullies Ah, y no Y no te No le dijiste nada A la raza ¿Eh? ¿Cuál? Me di Me di La raza Bola Me di La raza Bola Que Roba bullies Le dije No, ¿cuál Borra bullies? ¿Y cuando la Calle? ¿Cuándo la Calle? ¿Machete? ¿Case ¿Machete? No, ¿cuál Cache macete? Es que yo no sé No, no, no Pero ¿Por qué Te da Cabrilla? No, no, no ¿Cuál Cache macete? ¿Cuál? No, ¿cuál Cache macete? Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué Cache macete? Es que yo no me Sabía la historia A ver, cuéntanos Márgaro No, ¿cuál Cache macete? ¿Cuál? Ah, ¿por qué Está diciendo? ¿Cuál es? No, la Cuento Aquí dice, dice el Vato, Luis ¿Conoces un Luis Tú? Luis Bueno Luis dice, dile que te Cuente la historia del Cache macete Dice No ¿Cuál? Ni Luis estaba allá Ay, ¿por qué Está diciendo? No, está loco ¿Por qué Dice? No ¿Quién es? No sé A ver, cuenta la Historia No puede ¿Cuál La estoy contando Cache macete Esa es mentira ¿Está loco Luis Zomba? ¿Eh? Pues está loco Yo creo A ver Ajá Ajá Viejo, ¿qué Extrañas De tu Niñez? ¿Eh? ¿Qué Extrañas De tu Niñez? ¿Qué Qué Extraño? Ey Qué Extraño A ver Pues Extraño Porque Que estoy Extraño Que estoy Solo Aguitadón Que no tengo Nada Ah, yo Valuverde ¿Ah? Yo Valuverde No, no, no Estoy Solo Estoy Solo Y Hice una Un acompañamiento ¿De quién? De una muchacha Ajá Ajá Una muchacha Que 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 Conmigo Dile Dile Pues Un día Le voy a ¿Cuánto diario? A ver A ver ¿Aguanta? ¿Ella O tú? Yo Yo Y ella También Oye A la que Te vieron ¿Cuánto le sabe El diario? Él Le sabe Le sabe Barrio 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 Le sabe Ajá ¿Cómo él echaba unos 3 o 4 y una vez una vez que llevo en el agua era plebe que me robé era cabrona ¿por qué? porque a mí no me quería a mí no me quería leer la vieja ¿para qué me ayudaron? ¿para qué? para que no sea cuando le mataba así ay un amigo un amigo mío yo me iba yo me venía para arriba en ese tiempo yo solía era bueno bueno barriero bueno barriero navegaba, ¿sabes qué tanta mula? había un rayo y yo bebía como 6 o 7 mulas yo solo la cargaba compa lleno de leña de leña y luego carga de cuando llevaba para un rancho a una tienda bajaba en una tienda llegaba las pinches bestias las bestias más fuertes le echaban ¿cuánto bajarán los cilindros? de gas de gas se le echaba a una mula y yo solo la cargaba entonces echaba el lazo echaba el lazo entre la silla pues en la silla porque no sé yo solo apenito le podía pasar un cilindro de gas unos 200 kilos lleno y llegaba la bestia la bestia más la bestia más fuerte como unos 80 kilos y yo solo y yo solo echaba los cilindros pero pasaba yo solo estaba bien fuerte joven viejo mandé estaba bien fuerte en ese tiempo en ese tiempo no había carro allá en el rancho subía allá y quemé el baño pura vez pura subida yo solo cargaba y luego allá no lo diarte no lo diarte ni yo vivo antes venía hasta el agua caliente en el agua caliente ahí en Tamazula hasta ahí venía yo a llevar carga y la bestia más cabrona aquí que soy cingada aparejo la bestia entonces en ese tiempo había muchas muchas de estas vegas vegas para que se metieran las pinzas y vechas en las vegas y para sacar la compa era una chinga y la amarraba yo a la bestia la amarraba yo a la bestia la amarraba yo a la bestia en la cincha para no para que no se metieran las vegas y ya cuando salía cuando salía del rancho me sale el grito y la radio venía yo a caballo y una una bestia la estirando hay la bestia más cabrona saca los aparejos para atrás no porque se te lingaba ni se aparejo ahí va amarraba a buscar los pinches aparejos como la oye era chinguita para margaro dice aquí el juan dile que te cuente la cacha machete dice el juan 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 la cacha machete no cuando la cacha machete no ay como que te conocen algo que no no ay por qué dicen eso no pues la cacha machete nada yo he escuchado mucho de la cacha machete no sé por qué chingados le echarán carrilla a margaro o qué por algo va yo no sé por qué oye no si no yo voy a contar si no si me la enviara yo la contaba a ver cuéntala porque no es cierto de eso cacha machete no es cierto cacha machete ay tírame un beso viejo tírame un beso ¿un qué? tírame un beso ¿cómo no? tírame un beso no ¿cuál le voy a andar dando beso yo? ay que tiene ay me estoy miendo despídete de la gente viejo pues vámonos dile a la gente a esta cámara dile cosas lo que quieras despídete de ella que despide bueno saludo saludo de parte de margaro aquí estamos para que se builde y mucho gusto saludarlo a toda la gente que me conoce ¿eh? aquí estamos para que se builde estamos echando una cervecilla aquí un pedacito de canción para que para despedirnos de la perra de la perra estoy miendo ande 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 que te vaya ya y quiere que me aquí no viejo ¿cómo vas a mirar aquí? te mocho el buchi viejo déjeme la vejiga ya tanto rato cántale ay ay oiga me estoy miendo me están ¿quién quiere viejo? mi ar la última la última la última la última canción antes que te vaya mea ah bueno ¿cuál? no te vas a salir nomás con los gritos bueno 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 los dos compadres de la mitad para adelante esta hija no me acuerdo ¿cómo va? te vas a mirar viejo eh me voy a mirar no antes que te mire no le voy a cantar se está chorriando a ver bueno florecita de mi vida soy un tranquero y me gusta ser borracho soy parrandero y me gusta enamorar cargo dinero para gastar con mis amigos en la cantina no me gusta panzarear allá en el valle estoy distinto me conoce tanana nanana nanana flor flor danana nanana la pollita esa huevita me la llevo en mi camión tan 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 worshi. oh mio como que te vas a mear vete mu ido el culo mi verdad! ¿Te voy a ayudarte? ¿Te voy a ayudarnos? ¿Te voy a ayudarte? ¿Me he asentado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Mario!